Si yo vivo la fama sin amor, se convierte en exhibicionismo. Si yo vivo la fama con amor, se convierte en inspiración. Entonces todo entraña y todo va a demarcar una experiencia de distintas proporciones si lo vivo con amor o sin amor. Toda persona dormida está actuando desde sus condicionamientos, es decir, desde algo que cree ser pero no es, desde su imaginario personal, desde su falsa personalidad, es una fuerza ciega de la naturaleza, un huracán destructor. Voy golpeando a todos porque no me doy cuenta de que estoy cargando culpas y rencor. Nada más me estoy desempeñando así. Entonces juzgar a una persona dormida es ponerme a su mismo nivel de inconsciencia. Cuanto más conoces a una persona, menos la acusas. Si tú conoces la historia de una persona desde que nació y la vieras en una película, por eso fíjate, las películas nos recrean tanto, ¿no? Y de hecho los personajes más admirables son los que tienen estos matices. De que de pronto tienen crisis, salen adelante, de pronto se deprimen, de pronto tienen un gran momento de inspiración. Porque la conciencia es oscilatoria. De pronto me lastimé, me duele algo, me golpeé y respondo con un bajo nivel de conciencia. O no, no he comido, estoy encabronado porque no he comido. Entonces lo que se trata es de consistentemente subirme al nivel de conciencia para experimentar otro nivel de calidad de vida. Pero consistentemente. Esa es la cátedra de cátedras y esa es mi meta. Y claro que se puede lograr. Pero tengo primero que integrarme y afianzarme en mi verdadera identidad. Y asumir mi vocación. Porque esa es otra de las graves crisis que hay en el mundo. Que las personas no asumen su vocación. Porque como no saben quiénes son, no saben qué quieren. Y entonces no saben cuál es su vocación. Y entonces están condicionados educativamente. A decir, yo nací en una familia de abogados y tengo que trabajar en el despacho familiar. Y entonces le condicionan, tú vas a trabajar abogacía. ¿No? Como en la película esta de la Sociedad de los Poetas Muertos. Que el papá a huevo quería que mi hijo fuera abogado. Y el hijo, yo quiero ser actor. Pues no, eso es una estupidez. Y el hijo se deprime tanto y se suicida. Fíjate, la desaprobación del papá. De pronto, esa desaprobación de su proyecto de vida. Me afecta tremendamente. Si no, no puedo ejercer mi vocación en este mundo. No vale la pena lo mismo. Y prefiere anularse. Y anularse es anular el mundo. Es anular el universo. Es lo mismo que estoy buscando cuando busco anular al otro. Y ahí se dan los homicidios. Busco anularme. Y anular todo. Y cuando hago el homicidio, busco anularlo. Pero es anularlo todo. Y finalmente es todo. Y entonces buscamos matar a Dios. Matar al próximo. Matarnos a nosotros mismos. Y hay una crisis tremenda ahí. ¿Qué está pasando? La culpa. No puedo con mi culpa. A lo mejor me mato. O el rencor. No puedo con el triunfo del otro. Voy y lo mato. Y así andan haciendo justicia. Nuestros hermanos y amigos. En los cárteles criminales. Mátelos. ¿Y a dónde vamos a parar? Y no se dan cuenta. Que el daño que están haciendo. Se lo están haciendo a sí mismos. Porque no cobra relevancia alguna. Las palabras del Cristo. De que trata al prójimo como quiere ser tratado. La máxima, ¿no? Y que perdones y que ames a tus enemigos. No, pues eso no. No me entra. ¿Cómo es eso, cabrón? ¿Cómo es eso que amare? Y dijo, no hay mérito en amar. ¿Qué quieres? ¿Hay mérito en amar a tus enemigos? No entiendo eso. No entiendo cómo funciona. Las personas viven confundidas. Y esa confusión la proyectan. No entiendo eso. Gracias.